¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Vamos ahora sí con las noticias del Barça. ¡Qué ganas! Estaba hoy pensando que hoy vuelvo al estadio. Tenía muchas ganas de volver. Sé que es un día lluvioso, que mucha gente dirá ¡Ay, no apetece! Pues mira, me apetece a mí ir con los amigos, como siempre, de eFootball que nos invitan a esa zona un poco exclusiva del parco. Vamos con las noticias del Barça. 29 de abril. Hoy juega nuestro equipo. Las más que noticias. ¿Qué tal? Vamos allá, que hay noticias que comentar. Evidentemente, esto es el Barça. Y la historia no para nunca. No para nunca la actualidad. Ni jugando en el día de hoy. Que, por cierto, ya tenemos convocatoria. La vamos a poner aquí en la pantalla en dos segundos porque no hay sorpresas, pero siempre es bonito repasar nuestra convocatoria en días de partido. Siempre es importante saber cuáles de los futbolistas van a estar ahí. Y ya os digo que, mira, por ejemplo, esta fotito... Cuidado. Cuidado que igual da pistas. Cuidado que igual da pistas de lo que puede ser la alineación titular. Vamos a ver. Ter Stegen, Joao Cancelo, Ronald Araujo, Íñigo Martínez, Ferran, Pedri, Randovski, Rafinha, Íñiga y Peña, Joao Félix, Christensen, Fermín, Marcos Alonso, Romeo, Víctor Roque, Sergi Roberto, tenemos también... Se ve súper mal aquí a Gundogan, Kundela, Villamal, Marcasado, Cochen, Kubarsí y Héctor Ford. Esta es la convocatoria, como os digo, sin sorpresas y expectantes a ver qué alineación saca, aunque ya os digo que en la foto del partido salga Ferran no es casualidad. Podríamos ver rotaciones, podríamos ver Rafinha hoy sentarse y que su puesto lo coja. Ferran Torres, en una rotación que sería de lo más natural, viendo que el brasileño viene acumulando minutos, yo seguiría apostando por Rafinha, viendo el nivel que tiene en los últimos tiempos y viendo que Ferran me cuesta seguir insistiendo en Ferran, aunque me cae muy bien, es un chaval muy majo, me cuesta seguir insistiendo. Pero bueno, esta es la convocatoria. Ayer o antes de ayer justamente hablábamos de esos bolos que puede hacer el Barça una determinada temporada para coger guita que necesitamos y en este caso se ha confirmado ya que la temporada se cerrará en Corea del Sur. Corea del Sur. El Barça estaba buscando un partido amistoso, Dubái y Estados Unidos eran dos opciones muy atractivas, pero no han acabado de poder cerrarse y Corea del Sur ha puesto más pasta encima de la mesa y así que al término de la Liga se celebrará un bolito en Corea del Sur que generará bastantes ingresos. Se jugará en Seúl, un partido que veremos contra qué rival, si contra uno de allí o veremos qué se hace. El Barça tendrá otro partidito de la gira de los bolos una determinada temporada para seguir generando dinero. Recuerda que en el último bolos se ganaron exactamente entre 4 y 6 millones de euros, millón arriba, millón abajo, porque hubo un partido que no se jugó, bueno, ya os acordáis. Y en este caso el Barça ha tomado esta vía ya como algo importante de generar ingresos. El propio Laporta lo dijo a la plantilla, que habían cosas que habían que pagar y que sobre todo si todo el mundo quería cobrar bien y quería cobrar su sueldo, pues que no podían estar a la ajenos a esto. Muchos jugadores se quejaron en su día, pero amigos, es lo que hay. Otro de los que podría tener minutos hoy dentro de esta rotación es Fermín López, que el Barça está realmente contento de la evolución del chaval y sobre todo de los minutos cada vez que sale que los ha aprovechado, que siempre rinde, que siempre lo da todo y que se exprime al máximo siempre en cada jugada y en cada partido que puede jugar. Por tanto, el Barça, salvo a todo lo que se ha especulado, no tiene pensado en ningún caso que Fermín se pueda marchar del club La Urana. Todo lo contrario, se considera que es una pieza fundamental y base y yo me alegraría mucho que hoy pudiera tener minutos porque creo que se los ha merecido. Es un chaval que es culé hasta la muerte, es un chaval que entiende muy bien el juego del Barça y que además le añade un punto de agresividad que siempre le da ese punto de más que antes que todos sus compañeros como por ejemplo le pasaba también al bueno de Gabi que está ahora mismo lesionado. Es un futbolista que tiene que contar, que cuenta de hecho para el futuro del Barça, por tanto también esto es una muy buena noticia. El Barça siempre tiene que tener jugadores de calidad, de buen toque, pero también que tengan además de todo esto la intensidad que le tiene y le pone Fermín las ganas y el corazón. Un tío como la copa de un pino que espero que seamos pocos o muchos en el estadio durante el día de hoy le ovacionen como siempre hacen porque la verdad es que es un lujo tener a Fermín López y ya confirmado desde el club por muchos años más también. Así que cero miedos con el chaval. Esto lo digo porque se estaba especulando que el Betis estaba... Nada, no he olvidado de esto. Por cierto, si queréis las mejores camisetas, camisetago.co, con el código MQP tenéis un descuento y si no ir a la pestaña de comunidad aquí en el canal, pestaña de comunidad, y veréis nuestra nueva asociación con Fanatics. Toda la ropa oficial de todos los clubes del mundo, desde la NFL hasta la Liga de Fútbol Profesional, la Champions, todos los clubes del mundo los encuentras en Fanatics. Ya sabéis que es más caro porque es oficial, pero con el enlace que os hemos dejado en la comunidad también nos hacen un descuento interesante. Así que aprovechad. Fanatics reparte a todo el mundo material oficial de todas las ligas del mundo. De la NBA también, por si os gusta, que a mí me gusta mucho. Y suscríbete, que se me ha olvidado. Y suscríbete también, que es importante, suscríbete a este canal. Bueno, amigos, curioso, ¿no?, que los periodistas del entorno de Xavi han empezado a hablar mucho de la relación que tiene Xavi con Deco. Recordad que todo el mundo aboga porque tiene una mala relación. Yo diría que ni es mala ni es buena. Sinceramente, tienen un respeto mutuo, trabajan cordialmente, se llevan bien y sin más. O sea, una relación de trabajo, seguramente si no trabajaran juntos, pues hablarían de muy en cuanto y ya está, no son mejores amigos. Pero sí es una relación fluida en el día a día, se apoyan mutuamente y tienen esa conexión deportiva. Así que es cierto que cada uno tira hacia su opinión y es también un poco lo que buscaba Laporta. No centrarlo todo en el criterio de Xavi, sino que haya alguien que también pueda rebatir opciones futbolísticas. Por ejemplo, Deco nada más llegar, pues de los primeros que dijo que no se estaba entrenando bien. El tiempo le ha dado la razón en ese aspecto, se va a mejorar el staff, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Xavi es de los que ha apostado, pues yo qué sé, Fermín, Cubarsís, etcétera, etcétera. Y a lo mejor Deco no los tenía tan vistos. Creo que es una buena sinergia la de estos dos y que siempre y cuando se respeten llegará a buen lugar, como os digo, relación bastante fluida. Se verá esa síntesis si se hace realidad, sobre todo en el mercado de fichajes, porque tienen opiniones futbolísticas distintas y también opiniones distintas a lo que necesita el club, que remen los dos en favor del Barça. Y serán claves también para lo que se decidía en el futuro de Víctor Roque. Deco, recordad, no quiere ceder al chaval, porque nos hemos gastado un pastón en un tipo que es el futuro del Barça, junto con la Mini y los chavales. Y Xavi, pues, no lo tiene tan sumamente claro. Por tanto, pues, desmentir que se llevan mal, desmentir que no tienen buena relación, tienen relación cordial, de trabajo, fluida y nada más. ¿Puntos de vista diferentes? Evidentemente que sí. Se debate, se discute y se sigue trabajando. Todo en favor del Barça. Y para terminar, novedades sobre el caso de Kimmich, porque ha hablado él, no porque lo diga yo, ha hablado Kimmich y lo ha hecho para medios del país, refiriéndose a la posibilidad de vestir la camiseta de otro equipo que sea el Bayern. No solamente del Barça, sino que también del Real Madrid. Cuidado porque Kimmich lo deja medianamente claro. Sus intenciones actuales y más o menos las de futuro. Por el momento no estoy pensando en salir de aquí ni en qué equipo voy a jugar, como ya he dicho. Primero tengo que hablar con el Bayern. Por supuesto, el Barça o el Real Madrid son clubes increíbles con una historia asombrosa que atraen a todo el mundo. Pero bueno, es una realidad. Recordad que Kimmich no tiene representante, también ha hecho alusión a esto, dando muy clara su versión de esto. La ventaja es que puedo hablar por mí mismo, pero esto también puede ser una desventaja. A veces es difícil hablar de uno mismo. Soy responsable todo el rato de mis decisiones. Esto es lo más importante para mí, estar en la mesa, escuchar directamente lo que me dicen en la cara y poder hablar directamente con el club, con el entrenador o con quien sea. Esto siempre me ayuda a tomar buenas decisiones para mi familia y para mí. Por tanto, hablaré con el Bayern y cuando haga eso no saldré a hablar con la prensa al respecto. Solo estoy centrado en los partidos contra el Real Madrid y la Champions. Así que, bueno, pues ahí está la opinión de Kimmich que deja muy claro que Madrid y Barça que está muy bien pero que él negocia su futuro. Curioso este, un tío de la élite mundial, que no tenga representante y que se dedique a gestionar en su carrera. Bueno, en fin. Vuestra opinión siempre es interesante que abajo os leo, fuerte like, suscribiros y nos vemos luego, como siempre, en el partido con la previa y todo a partir de las 8. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!